Yo, Hilaia Rekord Enterprise, Rapper One, el hombre de orquesta Ok, NS, Onesimo de la Gracia, salvando vidas Salvando vidas, rescatando almas en cada esquina Esto es el consuelo, hoy, NS que a ti hoy te saca del suelo Salvando vidas, rescatando almas en cada esquina Esto es el consuelo, hoy, NS que a ti hoy te saca del suelo Instrumento del Señor, llamado a predicar el Evangelio A toda buena nación, por gracia recibimos, por gracia predicamos En esto no paramos, siempre le sembramos la semilla Aquel que tiene esquina y anda sin salida Este es un mensaje desde Perú, Callao, Ventanilla Hasta Chile, Santiago y la Colina Salvando vidas, rescatando almas en cada esquina Esto es el consuelo, hoy, NS que a ti hoy te saca del suelo Salvando vidas, rescatando almas en cada esquina Esto es el consuelo, hoy, NS que a ti hoy te saca del suelo Desde pequeña intentaron destruirme El enemigo solo quiso mal decirme Pero en Dios, yo no voy a rendirme En cada proceso, él me mantiene firme Y ahora cumplo con la gran comisión Derramar mi corazón sobre cada nación Repartir la bendición, predicando salvación Presentando al Señor como único salvador Salvando vidas, rescatando almas en cada esquina Esto es el consuelo, hoy, NS que a ti hoy te saca del suelo Salvando vidas, rescatando almas en cada esquina Esto es el consuelo, hoy, NS que a ti hoy te saca del suelo Ensanchando territorio, movimiento en misión Con una fuerte unción de la mano de Jehová Siempre en victoria, verdadera identidad Con las armas del espíritu vamos a batallar Este es tu día pa' que puedas tú cambiar Reaccionar y avanzar Que tengo talento, que tengo la rima, que tengo evolución De ventanilla, corazón De corazón Hay gratitud porque en estos tiempos La segunda producción salvando vidas sale poderoso Onésimo Yo, Ilaia Record Enterprise Amazing Grace Daddy Street en la casa Chile y Perú, lo que hacemos salvando vidas NS, Onésimo Y de las gracias que dependo Dependo